El talento de la calle, rap star, chata lírica, vista prone, Ritana Records, tres voces en combinación, para el despertar del pueblo, Nadie entiende una vida dirigida por manuales de un sistema que nos daña, Va creciendo una ola de mentiras entre toros pero nadie dice nada, Nadie entiende una vida dirigida por manuales de un sistema que nos daña, Son falsas sociedades y políticas que matan pero nadie dice nada, Quisiera detener el tiempo, para que sientan lo que ellos están sintiendo, Como pensar si estas hambriento, como pensar, como razonar, Se pasan cuatro años diciendo mentiras, metiendo falacias para que lo sigas, Lo cuesta pa abajo, nunca va pa arriba, conforme pasan los años mas bien nos aumentan el costo de vida, En el 2022 no vamos a tener ni pa la comida, después se preguntan que pasa en la calle, Por que tantas drogas, tantos criminales, por su corrupción, teniendo a favor la prensa y los canales, Se aumentan casos de pobreza mientras ellos viven en residenciales, Por eso la chusma sale pa la pista para calentar los metales, Desaparecen el dinero al descaro y no porque sean brujos, Le quitan lo poco a los pobres para pagar sus pensiones de lujo, Se los puedo decir con rima o si quieren se los dibujo, Porque este montón de ladrones a mi pueblo nada bueno lo condujo, Nadie entiende una vida dirigida por manuales de un sistema que nos daña, Va creciendo una ola de mentiras entre toros pero nadie dice nada, Nadie entiende una vida dirigida por manuales de un sistema que nos daña, Son falsas sociedades y políticas que matan pero nadie dice nada, Gritaré, gritaré, soy un títere, títere, pero trataré, trataré, Que no lo censuren, pero escúchame, escúchame, algo no está bien, Ya, ya, ya vienen, ya vienen, muy bien lo saben, Sabemos que Dios mandó a Jesucristo su único hijo a morir en la cruz, Y por la maldad en la oscuridad no podemos seguir buscando la luz, Esta no la hicimos con el objetivo, dime los motivos de buscar los views, Seguirá sin chorar en tu mente, ve a la gente que no tiene ni palbus, El gobierno nos sigue robando, el impuesto se sigue elevando, El mundo va el dólar controlando y el cementazo van ganando, En verdad que yo me espanto cuando las agarro en el aire, Mi copa del barrio cañando y todos hacen la misma maire. En la gloria, donde quedó el respeto a la humanidad, Y donde está la historia, de un pueblo que luchó por la libertad, Nadie entiende una vida dirigida por manuales de un sistema que nos daña, Va creciendo una ola de mentiras entre toros pero nadie dice nada, Nadie entiende una vida dirigida por manuales de un sistema que nos daña, Son falsas sociedades y políticas que matan pero nadie dice nada, ¡Suscríbete al canal!